Hola familia, amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Una vez más, darte la bienvenida aquí a tu casa, a tu canal, a Rafael Tarot Sevilla Por supuesto, lo digo porque me lo siguen preguntando Lo digo porque me lo siguen preguntando Yo soy Rafael, soy Rafael Tarot Sevilla Y te estoy dando la bienvenida aquí a tu casa, a este canal, repito, a tu canal, Rafael Tarot Sevilla Bienvenido una vez más a un nuevo vídeo interactivo generalizado Pues para poder saber sobre diferentes cuestiones de tu vida En este caso sobre una cuestión muy particular, muy bonita Para mucha gente será bonita, a lo mejor para otros no Pues para poder saber si está para ti en esta vida No en una vida siguiente, en un futuro, en otra vida Sino en esta vida está para ti encontrar el amor verdadero O el verdadero amor, da igual Amor verdadero o verdadero amor, da igual Espero que sea así y para eso vamos a poder desarrollar este vídeo de carácter interactivo generalizado Te vuelvo a recordar, ¿quieres una consulta personal, privada conmigo? Por supuesto profesional, contacta en la dirección de correo que encontrarás justito aquí debajo Y te podré informar sobre cualquier cuestión por la cual tú me quieras preguntar Sobre cualquiera, ¿eh? Sobre cualquiera Bueno, vamos a comenzar este vídeo interactivo generalizado, como te estaba diciendo Para poder saber si vas a poder encontrar ese amor verdadero Tenemos aquí tres opciones, cinco cartas Uff, va a ser un vídeo largo Bueno, cinco cartas Vamos a dejar cinco cartas por cada opción Y vamos a ver si finalmente ese amor verdadero está para ti Está para ti Tienes aquí estas tres opciones Te voy a dejar unos segundos, ya sabes Elige la que creas conveniente También puedes elegir una segunda opción Como creas, como quieras, ¿de acuerdo? Te dejo esos segunditos para que puedas tomar una decisión Bien, pues pasado ese tiempo Vamos con la primera opción, que sería esta Y vamos a ver, vamos a barajar Y vamos a ver si está para ti encontrar el amor verdadero Está para ti encontrar el amor verdadero En esta vida, que hay que especificarlo, ¿eh? Que el tarot responde literalmente a lo que se le pregunta ¿Vas a encontrar el amor verdadero en esta vida? Está para ti encontrar el amor verdadero en esta vida Uff Cuánta luz Bueno, cinco cartas, ya lo he dicho Tres Cuánto misterio, ¿no? Cuatro y cinco Bueno, muchos de vosotros y de vosotras Ya creíais haber encontrado ese amor verdadero Antes En una relación anterior Con una persona que fue realmente importante para ti Porque habrá gente Que esté viendo este vídeo Que tenga actualmente pareja Y que tenga dudas Tenga dudas de No sé si este hombre con el cual estoy actualmente Es mi amor verdadero Yo creo que lo sabes Una cosa es lo que tú quieras Y otra cosa es lo que tú sientas Lo que tú intuyas Y siempre digo que uno debe de dejarse llevar por la intuición ¿Vale? Por eso aquí ha salido que anteriormente De forma generalizada Nos indica que a alguien ya hubo En tu vida Que tú confiaste plenamente en esa persona Tú te entregaste A esa persona Que es cierto que durante un tiempo Es cierto que durante un tiempo Esa persona te quiso Con mucha intensidad Yo incluso diría Que llegó a amarte Siempre digo Como bien ya los que me conocéis Que siempre digo Que no es lo mismo Querer que amar Pero que esta persona Por momentos llegó a amarte Sí que es verdad Que esta persona Por momentos llegó a amarte Pero Pasó el tiempo Y te diste cuenta Que esta persona No era quien decía que era No se comportaba Como él o ella Decían que era Y dio paso pues A una mala relación Y a una ruptura En muchos casos Muy negativa Tan negativa Que a día de hoy Muchos de vosotros O muchas de vosotras No queréis Que esta persona Vuelva a aparecer Por tu vida No queréis Ningún trato Con esa persona Que creo Que a día de hoy Vaya Me estoy repitiendo Más que una cotorra Se está repitiendo Bastante Por como se dio Como te trató No merecías Ese trato Absolutamente para nada No merecías Ese trato Absolutamente para nada Pero Las circunstancias Fueron esas Y la realidad Es esa De que No era él O ella No eran Quien decían Quien te hicieron creer Que eran Pero bueno Tú siempre has pensado No Pensado no Tú siempre has sentido Esa energía Que hay en tu interior Que muchas veces En esos momentos De desconsuelo En esos momentos De decepción De impotencia Porque habías sentido Como te habían manejado O te habían engañado Esa impotencia ¿Verdad? Que cuesta mucho Mucho trabajo El poder enfrentarte A ese tipo de situaciones Bueno Pero había algo En tu interior Que te decía Tranquilo Tranquila Hay una persona para ti Y si Hay una persona para ti ¿Vale? Es una persona para ti Puede ser Que muchas veces Vosotros Y vosotras Que sois tan emocionales Tú Que has elegido Esta primera opción Eres una mujer O eres un hombre Muy emocional Muy sentimental Bueno Eres una mujer O eres un hombre O puede ser Otra cosa Puede ser otra cosa Mujer o hombre O No sé Hay muchas variantes Más variantes De las que vosotros creéis Bueno Con todo el respeto del mundo Me estás viendo Muy sentimental Tú Muy sentimental Necesitas Contactar Con esa persona Que te transmita No Ya si seguridad Ya si seguridad Porque no te fías De que te puedan volver A decepcionar ¿No? Pero necesitas Algo que Creías que esta persona Te lo podía dar Pero finalmente No te lo dio Bueno Pues en contra del pensamiento De muchos de vosotros De muchas vosotras Va a aparecer Va a aparecer Esa persona Cuando menos Te lo espera Algunos O algunas me dirán Yo ya tengo 60 años ¿Quién va a venir a mi vida? Pues si Viene una persona A tu vida Yo estoy ya Muy decepcionado O decepcionada Del amor Me han utilizado mucho Yo voy a estar tranquilo O tranquila Como vemos aquí Con mi familia Con la gente Que me quiera de verdad Tranquilito Saliendo a pasear Haciéndose Senderismo O viajando El que pueda viajar Afortunado es Bueno Pues si Viene esa persona A tu vida Así que si que va a venir Una persona Pero Era lo que yo te quería decir Pero Era lo que yo te quería decir A lo mejor No es como tú En un principio Lo habías Imaginado O creías Que eras de ese tipo Quiero decir Que si tú Durante mucho tiempo Has estado pensando En un determinado tipo De hombre O en una determinada En un determinado Aspecto físico De una mujer Vas a encontrar Con que esa persona Es diferente A como tú Tenías pensado O como siempre Te han gustado Los hombres O las mujeres Bueno No quiero decir con esto Que si te gustan Los hombres Altos y morenos Él vaya a ser Muy bajito Y calvo No digo eso Pero que sí Un poquito diferente Que a lo mejor Pues hace un tiempo No te habrías fijado Tanto en él O en ella Y da la casualidad Que no existen Las casualidades Que sí lo vas a hacer ¿Vale? Así que sigue Esta para ti Como vemos aquí No, mejor dicho Aquí Así Una persona Un hombre Si buscas un hombre Un hombre comprensivo Un hombre Esto no tiene por qué sorprenderte Adulto Un hombre adulto ¿Por qué digo esto? Un hombre adulto Un hombre maduro En su forma de pensar Hay personas que tienen Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Y siguen pensando Como cuando tenían Veinticinco Por eso digo Un hombre maduro Y en el caso De que busques Una mujer Exactamente igual Pero los dos Hombre o mujer Independiente De lo que busques Con un carácter Muy fuerte Muy fuerte Mente abierta No tanto A lo mejor Como a ti te gustaría Mente abierta Tradicionales Hogareños Y familiares Muy protectores Y algo que creo Que te va a gustar En principio Ya sé que es un vídeo Generalizado Pero no creo Que les falte el dinero No creo que a ese hombre O a esa mujer Les falte El dinero Bueno Pues eso sería por aquí Esta sería la primera opción Y ahora vamos Con la segunda opción Y sí Sí Me lo preguntan también Sí ¿Y ese hombre vale? O esa mujer Vale Está muy bien Qué buenas personas son Tienen dinero Ay qué bien Qué bien Pero Después también No creo que sean Malos amantes Si lo que quieres preguntar Si lo que quieres preguntar Es eso No creo que sean Malos amantes No lo creo Bueno pues vamos a ver Si vas a Estar para ti En esta vida Poder encontrar A tu amor verdadero Vamos a ver Este amor verdadero Como todas las personas No son iguales Cada persona Piensa y siente De una manera Tu amor verdadero Pues Pensará de manera Diferente Claro que sí Bueno Vamos a verlo aquí Que sepas Que sepas que tienes Una persona en tu vida Bueno en tu vida Que hay una persona Que te conoce Vale Hay una personita Que te conoce Como que no Está interesado O más bien Interesada En que tú seas feliz Una personita Por ahí Madre mía Bueno a ver Como digo yo Todo esto A ver como digo yo Todo esto A ver Esto yo no contaba Con una tirada De este tipo Bueno Hay una personita Como te estaba diciendo Que no cree Que tú te merezcas Ser feliz Vale No cree Que esto son Cosas muy fuertes No es que te tenga Envidia Que tenga celos No no Esta persona piensa Y siente Que tú No te mereces Ser feliz Me resulta Muy familiar Me resulta Muy familiar Bueno Pues hay una persona En particular Que piensa Que tú no debes Piensa Y cree Que tú no debes De ser feliz Aquí veo Que eres una persona Que siempre Por muchas adversidades Que hayas tenido En tu vida Por muchos problemas Que hayas tenido En tu vida Siempre has sido tú Una persona Que has Tirado Hacia adelante Había algo en ti Bueno Ya lo sabéis Esa energía divina Que todos tenemos O casi todos El noventa y tantos por ciento De las personas Que viven en este planeta Tienen esta energía Y esa energía Y esa energía Te hacía Impulsarte Hacia adelante No te preocupes Vosotros Tan trabajadores Ay Dios mío Tan trabajadores Y tan sufridos Porque hay que ver Tú que has elegido Esta segunda opción Lo que tú Has sufrido Lo que tú has sufrido Que mucha gente Que te ha conocido Realmente No ha sabido Hasta dónde Han llegado Esos niveles De sufrimiento Hasta esos niveles De sufrimiento No lo comprenden No lo entienden Ni lo comprenden Pero bueno Ahí estás tú Para poder siempre Seguir hacia adelante Vamos a dejar Esta persona atrás Porque no creo Que sea bueno Que sigamos hablando De esta persona Ya sabes Que creo Que ya lo sabías Que hay una persona Que no te quiere el bien Para nada Que no te merece nada Bueno Vamos a dejar Esta persona atrás Y vamos a concentrarnos Aquí Nos indican Que sí Que está por ti El amor de tu vida Tu amor verdadero O el verdadero amor ¿Vale? El verdadero amor Incluso Nos hablan En tiempo presente He cogido el tarot De las brujas Vale Lo digo ahora Ahora lo voy a decir ¿Por qué? Estoy diciendo esto Nos hablan En tiempo presente Si no has conocido Ya a esta persona Si no has conocido Ya a esta persona Nos hablan Que en tiempo presente Muy poquito Un mes Uff Tres meses Como mucho A corto plazo Muy corto plazo Deberías de conocer A esta persona Esta persona Debería de llegar A tu vida Pero Va a ser un amor Un poquito sufrido ¿Eh? Va a ser un amor Un poquito sufrido Porque normalmente Cuando uno piensa Que va a llegar El amor de tu vida Mira Va a llegar El amor de tu vida A tu vida Ah Que bien Que bien Vamos a poder disfrutar Es que a lo mejor Esa persona No está solo O no está sola A lo mejor Esta persona Tiene una serie De dificultades Algunas de ellas Económicas Y no puede permitirse El lujo De poder salir Siempre De poder salir Pues a cenar Constantemente En fin Creo que me entendéis Porque Hay mucha gente así No tienen las necesidades Cubiertas Las necesidades Económicas Cubiertas No las tienen ¿No? Pero Ya lo digo Muchas veces Ya lo digo Muchas veces Ah Mira que bien Ya lo digo Muchas veces Es un vídeo Generalizado Pero cuando sale Una tirada especial Siempre me indican Que debo de sacar Más cartas ¿Vale? Debo de sacar Más cartas Vale 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 Aquí ya te he dicho Que sí Que vas a encontrar Tu amor verdadero Pero va a ser un amor Con dificultades En algunos casos A lo mejor No vivís Ni siquiera cerca Y eso Va a crear Pues serias dudas Dificultades De confianza En esa persona Recuerda Que ya has sufrido Anteriormente Y te has propuesto No volver a sufrir Pero Tú pensabas Que cuando llegara Este hombre Maravilloso O esta mujer Maravillosa Pues Todo sería Como en un cuento Como en una película Protagonizada Por No sé Por quien quieras Por El actor que quieras O la actriz que quieras Que te haga mucha ilusión Vemos aquí que no Que hay una situación Complicada En algunos casos Como ya te he dicho Anteriormente Antes de echar Estas tres cartas Esta persona Puede que no esté sola O esté separándose Este alejándose Este intentando Alejarse De una persona ¿Por qué digo esto? Porque parece ser Que por tu karma Por tu karma De vidas Anteriores Atraes Mira que te dije Que vamos a dejar atrás A esta persona Que no quiere tu bien Pues parece que va a aparecer Una segunda persona Que creo que ya es por karma Que no va a querer tu bien Puede Seguramente Sea una ex O un ex De esta persona Que va a llegar a tu vida Dentro de muy poco Eso va a hacer Muy difícil Ahora sí Sale con más claridad Mira tú por dónde Vuestra relación Desde un comienzo Desde un comienzo Una pregunta Que me hace mucha gente Pero cómo sé Que esta persona Es mi persona especial Bueno primero Por tu intuición No por tu emoción No, no, no Porque las emociones Bloquean Las intuiciones Y después Por algo que te va a sorprender Te va a gustar mucho Y va a hacer Que te enamores Porque esta persona No solamente Va a hablar Eres maravilloso En caso de que tú seas un hombre Eres maravilloso Eres el hombre más guapo Que he visto en mi vida O una mujer igual Eres muy bella Tienes un cuerpo precioso Me encanta tu personalidad No Esta persona Te lo va a demostrar Es ahí Donde ya Surge el amor Pero el amor Vemos aquí Como estas situaciones Con estas mujeres Hombres Mujeres Pero bueno Nos hablan generalmente De mujeres Tan difíciles Tan complicadas Te han hecho mucho daño Anteriormente Y ahora que llega La felicidad Llega a esa persona deseada A tu vida Van a hacer Todo lo posible Todo No te lo puedes ni imaginar Van a hacer todo lo posible Para que tú no seas feliz Lo van a intentar Todo Lo van a intentar Todo Pero Como siempre digo Vemos Está la carta Que más me gusta del tarot Como el amor triunfa El amor triunfa El amor Libera Porque aquí va a haber Muchas mentiras Te digo Que van a intentar Hacerlo Todo Llamadas Fotografías Rituales Bueno Rituales Lo más grande del mundo Rituales Cualquier comentario Desprestigiarte a ti Ensuciar tu imagen Vale Ensuciar su imagen Que si En el caso de que sea un hombre Que si es gay En el caso de que Gay Bueno Más bien Que si es bisexual En el caso de que sea una mujer También Que si es bisexual Que si es una mujer de vida alegre Que si esto Que si esto Que si esto Te digo que lo van a intentar todo Pero Triunfa el amor Triunfa el amor Pero como te he dicho Para tu bienestar Y para tu felicidad Se aclaran las cosas Se aclaran tus dudas Se revela Ya lo sabes La verdad Te hará libre Duela a quien le duela A estas personas Duela a quien le duela La verdad Te hará libre a ti Y sobre todo Dios mío A esa persona Que ha pasado Y va a seguir pasando Y tú con él O con ella Pero Seguís hacia adelante Vale Seguís hacia adelante Con bastante Bastante Estabilidad Y mucho descanso Bastante estabilidad Y mucho descanso Ah Y una última vertencia Cuidado con los cuchillos Cuidado con los cuchillos Navajas Cuchillos Alfileres También Cuidado con eso Porque Ya te digo Que esa persona O personas Van a hacer Todo lo posible Para que tú No seas feliz Bueno Esto desgraciadamente Ocurre más De lo que vosotros Os creéis Así que sí Que vas a encontrar A tu persona Pero va a ser Una relación Muy como En una película Una película Con un final feliz Una película Con un final feliz Pero Vais a tener que luchar Muchísimo Por vuestro amor Y vamos con la tercera Y definitiva opción Esta tercera A ver si vas a poder Encontrar A tu amor verdadero O tu verdadero amor Y como estamos viendo aquí Cada situación Es diferente Cada situación Es diferente Bueno Vemos aquí Una personita Muy especial Estoy hablando de ti Personita muy especial Persona educada Bueno Cuando te enfadas No Cuando te enfadas No Pero persona educada Persona estudiosa Persona que mira mucho Su interior Y persona con una gran Conectividad Con el Universo A consecuencia de eso Pues con el paso del tiempo Ha sido desarrollando Una serie de habilidades Como puede ser El estudio del tarot O la práctica del tarot La lectura La evidencia La mediundinidad Y a consecuencia De esto también Cuanta gente A lo largo de tu vida Te han dicho Eres muy raro O eres muy rara Eres diferente No hay nada de malo En ser diferente No hay nada de malo En ser diferente Sencillamente Yo creo que Todo lo contrario Es positivo Si todo el mundo Fuese igual Si todo el mundo Fuese igual Bueno Pues nada Vamos a seguir Continuando Echando cartas Porque aquí hay un misterio Como vemos aquí Que hay que aclarar A ver Nos indican aquí Como ya te estaba diciendo Que tú eres alguien especial Alguien distinto Eres alguien diferente Vas a encontrar A tu persona especial A ese amor verdadero A tu verdadero amor También nos hablan En tiempo presente Que después De mucho tiempo Y de muchas experiencias Vas a encontrar A ese amor Verdadero Ese amor verdadero Que lleva también Tanto tiempo Buscándote Durante tanto tiempo En tantas vidas En algunas vidas No habéis coincidido De ahí Esa sensación tuya Que aunque hayas estado Casado O casada Había otra persona Esa sensación tuya De que había otra persona Que te estaba esperando Que había otra persona Para ti Complementaria Perfecta Igual En muchos sentidos A ti Nos hablan Que en tiempo presente Igual que en la segunda opción Esa persona Debe de venir a tu vida Debe de venir a tu vida Y debéis de iniciar Una Magnífica relación Magnífica relación Con estabilidad Con seguridad Con amor Confianza Fidelidad Mucha pasión Pero al parecer Y eso es lo que yo quiero aclarar aquí Bueno Pues al parecer Ese amor Si llega a tu vida De acuerdo Si que conoces A ese hombre O a esa mujer Magnífico Impresionante Para ti Pero como vemos aquí Esa relación Llega a romperse Por diferentes Causas aquí En las cuales Pues bueno Nos indican Que Esta persona Después de un tiempo Pues Se originan problemas Entre vosotros dos Ya no tiro más Dije que iba a echar cinco Pero claro Ha salido un misterio ahí Y hay que aclararlo Hay que aclararlo Bueno Advierto Que es un vídeo Generalizado De acuerdo Advierto Que es un vídeo Generalizado A ver Habrá mucha gente Que también crea Que ya ha conocido A su persona especial Vale Habrá muchas personas Que crean Que ya han conocido A su persona especial A ese amor verdadero Pero que por diferentes causas No han podido mantener La relación Por engaños Por falsedades E incluso Por alguna que otra Infidelidad Infidelidad O algún problema Que ha surgido Entre vosotros dos Que os ha impedido El poder estar juntos Es que esto es lo que nos sale aquí Por eso yo estaba Dividiendo Anteriormente De que Es un poquito complicado Un poquito difícil Porque muchas veces Podemos lograr Encontrar A esa persona querida A esa persona amada Pero no significa Que vayas a ser feliz El resto de tu vida Con esa persona Aquí nos indican Que hay nuevamente Una prueba kármica Para vosotros dos Nuevamente Un camino difícil Como vemos aquí Un poquito lleno de espinas Para vosotros dos Ya te he dicho Que si no lo has conocido Vas a conocer Dentro de muy 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 poquito A tu amor verdadero Con el que vas a iniciar Una relación Que puede durar Meses Semanas Meses O años ¿Vale? Pero vemos aquí Un problema Vemos aquí Un problema relacionado Con la salud Vemos aquí Un problema relacionado Con la salud Esperanzas En poder superar Esa etapa Conflictiva Esa etapa Difícil Muchos de vosotros O de vosotras Vais a pensar Vais a sentir Que una vez Que habéis encontrado A esta persona ¿Por qué Tienen que suceder Este tipo de cuestiones Para no poder Disfrutar El amor Como tú realmente Bueno tú Y tu persona especial O merecéis Pero nos indican Yo sé que esto es muy difícil De hacérselo entender A mucha gente Que no lo pueden llegar A comprender Pero Como te decía Hay un camino Previsto Hay una serie de dificultades Que forman parte De un aprendizaje Y sí que está para ti Encontrar en esta vida A tu persona especial A ese amor verdadero Pero que durante un tiempo Vais a ser muy felices Pero después Por diferentes cuestiones Algunas de ellas Relacionadas Con la salud Os van a impedir Vivir Ese amor Como tú Tenías pensado O como tú Tenías idealizado Una serie de pruebas Bastante fuertes Que incluyen Otras personas Que pueden Que os haga mucho daño Descubráis mentiras Y falsedades O esos problemas Relacionados Con situaciones No quiera Dios Que sea así Pero bueno Como nos indica aquí En este vídeo Generalizado Relacionados con la salud Y sí que vemos Ya después de un tiempo Una mejor recuperación De vuestra relación Una relación Que no tengas dudas Por eso No los han puesto aquí No los han indicado De esta manera Este amor Verdadero Así que es un amor Verdadero Bueno La última cartita Un amor verdadero Muchos de vosotros Sabéis Cuando yo haga referencia A una ciudad De cristal A lo que me refiero Vale A lo que me refiero Ciudad de cristal No tengas dudas De que este Es tu amor verdadero Ya te he dicho Que lleváis mucho tiempo Buscándoos El uno al otro Tú buscando a tu persona Y tu persona Buscando a ti Que en alguna que otra vida Anteriormente No habéis podido Estar juntos Aquí por fin Parece ser que Por fin Vais a poder estar juntos Que vais a sentir Felicidad Una felicidad Inmensa Pero que va a haber Una serie de problemas Que durante Un tiempecito Os van a molestar Muchísimo Os van a complicar Muchísimo La relación Es tu amor verdadero Se solucionarán Muchas circunstancias Otras No Vas a comprobar Que no todo sale Como uno tiene Pensado Muchas gracias Muchas gracias Vale No como uno tiene pensado Porque son Situaciones Kármicas Vale Estoy dando las gracias Porque me están diciendo Que si tú trabajas Tu interior Energéticamente Puedes mejorar Este futuro Si tú te dejas Tranquilamente Echarte en el sofá O en el sillón Pues normalmente Ocurrirá Esto que hemos visto Aquí Pero si tú quieres Mandar Aquello que Seáis maestros De Reiki O practiquéis El Reiki Por ejemplo O las llamas Metafísicas Sabéis a lo que me refiero Puedes enviar energía Al futuro Puedes enviar energía Al futuro Y quitar Todo esto Quedándote Solo con lo bueno Vale Puedes quitar Todo esto Aligerando esta carga Kármica Quitando esos obstáculos Y esas dificultades De vuestro camino Puedes hacerlo Pero Nos indican Que si vas a conocer A tu persona Pero que saldrán Dificultades Como ocurre En casi todas las casas En casi todas las familias O enferma un familiar Ocurre un contratiempo Que hace que eso Puede incluso Repercutir En la relación Pero Que no tengas ningún tipo de dudas Porque esta persona Está para ti Para que podáis Volver Después de muchísimo tiempo Volveréis también Después de mucho tiempo A esa ciudad de cristal Que tanto tú Como él O ella Echáis tanto de menos Bueno Pues esto ha sido un mensaje Que ni idea Yo tenía pensado Que iba a salir Por supuesto No tenía Ni mucho menos preparado Pero Ha salido aquí Espero y confío Que te haya gustado el vídeo Si es así Por favor Dale el dedito para arriba Déjame algún comentario Y si no te has suscrito A este canal Pues ya estás perdiendo tiempo Suscríbete a este canal Ya sabes Tu destino está En ser muy feliz Con esta persona Muy feliz Volveréis a la ciudad de cristal Tan bonita Tan cálida Bueno Un abrazo muy fuerte Para ti Hasta pronto